¿La participación de Park Shin Hye en un nuevo K-drama está en peligro? ¿Hara pareja con el actor Hyun Bin? Entérate de todo el chisme en este video. No sin antes suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita que está acá abajo para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video con chisme coreano o curiosidades de K-pop. La participación de Park Shin Hye en un nuevo drama para Ace B-A se ha complicado en los últimos días. Como recordarán, la actriz que recientemente informó sobre su relación con el actor Choi Tae-jung estaba en pláticas con la producción de un nuevo drama titulado Yo-wo Ga-shibyeol, un melodrama que contaría la historia de dos personas heridas por situaciones de la vida que unirían sus destinos para sanar juntos mediante la música, la comida y los viajes. Pues ahora la historia ha cambiado totalmente y pasará a ser un drama que cuente lo que sucede con las personas que trabajan dentro del aeropuerto de Cheong. Esta situación ha complicado las conversaciones del equipo de producción con la agencia de Park Shin Hye y posiblemente la participación de la actriz que ya se había concretado en más de un 80% sea desestimada y su agencia rechace la oferta. La agencia de Park Shin Hye dijo que aún no podía tomar una decisión y tampoco hablar nada sobre el asunto debido a que se reunirían con la actriz y el equipo de producción para conocer más detalles de la situación y de los cambios en la historia y el anterior ofrecimiento a Park Shin Hye. Por otro lado, se informó que la guionista para esta nueva historia continúa siendo Kang Eun Kyung, quien ha tenido éxitos como Romantic Doctor Kim y Goo Family Book. Aún se espera que la agencia de Park Shin Hye dé una declaración oficial sobre la participación de la actriz en esta historia. Recordemos también que en las últimas semanas se informó que el actor Hyun Bin había recibido la oferta para participar en este mismo drama, tomando el papel principal al lado de Park Shin Hye, lo cual había emocionado a los fans, pues sería la primera vez en la que esta pareja se uniría para trabajar en una historia de larga duración. Aún no se sabe si el actor continúa en conversaciones o la situación de su posible participación. Y pues nada, chingús, hasta aquí el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios déjenme ustedes qué opinan acerca de esto. La verdad es que tampoco me llamaba muchísimo la atención la historia principal, o sea, la de dos personas que se conocían y que sanaban sus heridas. Y tampoco me llama mucho la atención de esta del aeropuerto, aunque no sé, porque si es como, no sé si ustedes han visto Alerta Aeropuerto, que hablan sobre toda esta parte del tráfico de estupefacientes y todo lo que pasa en los aeropuertos. Si es más o menos así, estaría padre, porque podríamos ver una parte agresiva y podríamos también ver una faceta más madura de Park Shin Hye. Si ustedes quieren más videos con recomendaciones de dramas o que les haga una lista de los dramas que se están estrenando o están en transmisión, déjenmelo acá abajo y yo con gusto les voy a hacer el video, ¿vale? Y pues nada, no olviden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales para que así no se pierda nada el contenido que estoy haciendo. Y pues nada, ¿qué más les iba a decir? Síganme en mi segundo canal que es de blogs de viajes, porque ahí les comparto tips y recomendaciones de viajes, ¿vale? También voy a estar ya subiendo más contenido un poco más neutro a ese canal por si ustedes quieren ver como el otro lado mío, que es esta parte de los viajes y esta parte normal. Uy, no, espérense porque estoy planeando un video para este canal que ojalá les guste mucho. Todavía no sé cuándo lo voy a subir, cuándo lo voy a empezar a grabar, pero yo les anticipo que va a ser una joya. Y pues nada, yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.